Bueno, muchísimas gracias Claudio por la invitación a la gente de Canon. Después de la presentación de Miguel, que fue muy completa, yo voy a hablar de otro tema totalmente distinto, que para nosotros es un desafío siempre las cardiopatias congénitas. No vamos a hablar de una clase magistral de cardiopatias congénitas, sino la idea es mostrar la utilidad de la tomografía en los últimos años en esta patología, que suele ser bastante, tiene su cierta complejidad. Bueno, como para ir hablando, hasta hace unos 10 o 15 años, el estudio de tomografía era casi imposible, era utópico para pensar en hacerlo en estudios cardíacos, y sobre todo en los niños. Con el advenimiento de la nueva tecnología y los nuevos equipos, esto se hizo cada vez más posible, y de hecho, el día de hoy, estamos realizando cada vez más pacientes pediátricos, y en general son muy, muy complejos, y esto ha sido, obviamente, un desafío, y continúa haciéndolo en el estudio de estas cardiopatias congénitas. Todos los estudios, para tener una idea, llevan, generar el contraste con la dosis que se va a adecuar, de acuerdo al peso de cada paciente. Estos equipos nuevos nos permiten, gracias a la tecnología, nos permiten obtener imágenes que son volumétricas e isotrópicas, es decir, que esto permite la realización de todos los planos con una excelente calidad de imagen, con muy buena resolución temporal y espacial, utilizan hoy en día bajas dosis de radiación, que eso es muy importante, y con tiempos de adquisición, que esto lo hace cada vez más preferible en ciertos centros cortos, de hasta cinco segundos en los equipos de 160 cortes, y menos de un segundo en los equipos de 320. Por lo que lleva, esto requiere menos sedación, que tampoco hay que, también sabemos que no es inocua en estos chicos. Estas son las imágenes que se obtienen, volumétricas inicialmente, siempre empezamos con la evaluación del volume render, para ver la totalidad del corazón y las estructuras, y por ende también el trayecto de las arterias coronarias, y la relación con las otras estructuras. Siempre la evaluación empieza por este lado. Con respecto a la sedación, en los chicos en general hay dos grupos, los chicos muy chiquititos, los neonatos, los niños muy chiquititos, que necesitan de la sedación, por lo menos para evitar el movimiento, sobre todo cuando sabemos que no va a colaborar, y tenemos en este otro lado, un chico que sí se muestra muy colaborativo, y donde no hace falta prácticamente hacer una sedación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para realizar un estudio? Bueno, ya hemos dicho la sedación, en sus distintos escenarios, es fundamental, sobre todo si queremos estudiar las arterias coronarias, tener un buen control de la frecuencia cardíaca. Esto sobre todo en los chicos muy chiquititos, en los neonatos es muy difícil, sobre todo porque la frecuencia ideal para que el estudio salga perfecto, es 60 latidos por minuto, esto es casi imposible, y hasta es riesgoso tenerlo en chiquitos neonatos. No así en los chicos da de 12 años para arriba, donde esto se puede llegar a lograr. Siempre y cuando tener en cuenta las características de cada paciente, si eso lo permite, bajar la frecuencia cardíaca. Es fundamental el acceso veroso, en los chicos en general, con guías de 24 a 20 gauches de acuerdo al peso, el acceso en donde normalmente se pueda, y en casos muy extremos o especiales donde se necesita hacer el estudio, se va a necesitar a veces hasta la colocación de una vía central, eso depende de cada patología en particular y de la necesidad de realizar el estudio. Por supuesto hay que tener un conocimiento de la patología de base, saber si hay cirugías, si se han organizado cirugías paliativas, presencia de dispositivos, el tipo de dispositivos que tienen, y por supuesto tener un acceso a un mínimo, lo que se llama una historia clínica, y los estudios previos de cada paciente. Por supuesto, esto es muy fundamental, una estrecha comunicación con los cirujanos y los cardiólogos pediatras, para ver cómo vamos a encarar el estudio, sobre todo en la adquisición. Acá les muestro la estación de trabajo con el doctor Miguel, es fundamental, acá es donde generalmente se hace todo el postproceso, es una parte muy importante del estudio, porque acá es donde se lleva a cabo toda la interpretación de lo que se recolectó, de los datos que recolectamos durante la adquisición. Para que ustedes tengan una idea, la mayor parte del tiempo que nos ocupa es acá, en la estación de trabajo, la adquisición por suerte es un tiempo muy corto, muy cortito, muy rápido, donde tenemos que ser muy concisos, y tenemos que tratar de recabar la mayor información posible, para después poder hacer el postproceso. O sea que acá, a diferencia de lo que se ve en la resonancia cardíaca, el mayor tiempo es en el postproceso, es donde vamos a estar horas, tratando de evaluar, inclusive con los pediatras y los cirujanos, las estructuras que quieren ser evaluadas. ¿Y dónde está indicada hoy en día la tomografía? ¿Cuál es el papel que cumple? Y bueno, se la utiliza en pacientes de cardiopatías, por lo general complejas, para la evaluación de la anatomía coronaria, evaluación de stent y otros dispositivos, ya sean las arterias pulmonar, la aorta, evaluación de la vasculatura y el parenquema pulmonar, esto siempre lo hacemos en compañía, con nuestros colegas, los médicos radiólogos, esto es un labor que se hace siempre en equipo, no es solamente de cardiólogos, sino que es multidisciplinario, para la evaluación de las estructuras extracardíacas, ya sea la vía aérea, asistencia de compresión, a veces generalizada, o de anillos vasculares que generan compresión de la vía aérea, y por supuesto, este caso, el último caso, la evaluación funcional. Y vamos a ir viendo ejemplos cómo se puede realizar, sobre todo esto, la evaluación funcional. Esto lo que les muestro es una guía de la Sociedad de Tomografía, donde habla de distintos aspectos a tener en cuenta para realizar la tomografía, están todos enumerados, básicamente habla del lugar donde deben realizarse los estudios, es decir, qué equipamiento tiene cada lugar, cada laboratorio, digamos, de tomografía, y las características o lo que tiene que saber el cardiólogo previo a realizar el estudio. Y, por supuesto, las indicaciones para la realización del estudio, que es lo que más o menos fuimos hablando recientemente. Con respecto a la evaluación de las arterias coronarias, básicamente vamos a ir a ver, el estudio va a estar indicado para el estudio de la anomalía, de hechas ya del nacimiento y del trayecto de las arterias coronarias, la presencia de fístulas, y el caso de la existencia también de los pacientes con enfermedad de Kawasaki, vamos a ver un par de ejemplos, y sobre todo luego de las cirugías cardíacas reparadoras que se hayan tratado en las arterias coronarias. Con respecto a las anomalías de las arterias coronarias, reconocemos distintos grupos, es decir, las anomalías que están en el origen de las arterias, en el trayecto y en la terminación de las mismas. Hay distintos tipos de anomalías que de acuerdo al nacimiento de la arteria coronaria izquierda, ya sea del ostium de la coronaria derecha, vamos a ir viendo la relación sobre todo con la arteria pulmonar como se ve en este caso, que es el caso menos danino, digamos, menos maligno, es decir, donde se ve acá el nacimiento en una imagen en volumen render y en el MPR del tronco de la coronaria izquierda, del seno coronario derecho, pero ¿qué pasa por delante de la arteria pulmonar? Esta variedad es la variedad más benigna, es decir, claramente se asocia a sintomatología. Esto puede a veces ser un hallazgo en los estudios por otra causa. Y acá tenemos la otra variante que es el nacimiento del tronco en forma infundibular o subinfundibular y puede ser, digamos, que nace por detrás de la arteria pulmonar y puede tener algún grado de compresión de la misma como se ve acá en este punto, ¿sí? Esta variante es la que generalmente suele dar síntomas y a veces se diagnostica en la edad adulta por alguna prueba evocadora de isquemia que resulta positiva. También tenemos la anomalía de la arteria, digamos, la anomalía de acuerdo es que cuando la arteria coronaria izquierda o derecha nacen de la arteria pulmonar como en el caso que vemos acá de una chiquita de un mes con el nacimiento del tronco de la coronaria izquierda de la arteria pulmonar es una capa de distintas variantes en este caso se pudo diagnosticar fíjense se ve clarito el trayecto del tronco como nace de la arteria pulmonar en esta imagen en volumen real y acá tenemos la imagen en MPR como se ve perfectamente como se tiñe a través del nacimiento de la arteria pulmonar y vemos el trayecto por donde va cuando hablamos de las anomalías del trayecto esto es una anomalía muy frecuente de encontrar que son los puentes intramiocárdicos en sus diversas variantes en este caso fíjense como se ve esto es un paciente adulto donde se ve que la arteria se pierde en el músculo esto es una variante de trayecto intramiocárdico muy profundo y acá se ve el estrellamiento de la arteria a nivel de su trayecto a nivel intramiocárdico y podemos definir si son de carácter obstructivo o no de acuerdo al grado de estenosis luminal que se observa cuando atraviesa el médico este es un caso donde se ve que es más corto y más superficial y otras de las anomalías que podemos llegar a ver también en el trayecto es por ejemplo las compresiones que pueden sufrir por otras estructuras como la arteria pulmonar en este caso una arteria pulmonar dilatada en un paciente ya sea con hipertensión pulmonar primaria o secundaria alguna cardiopatía congénita corregida o no corregida en forma fortuna y acá se ve un engostamiento o un estrechamiento del tronco de la arteria coronaria izquierda generada por la compresión de la arteria pulmonar que se encuentra severamente dilatada juntamente con el ventrículo derecho estas son las imágenes en MPR fíjense el estrechamiento que tiene el tronco de la coronaria izquierda y acá evaluada en las imágenes de Volume Render en 3D como para ver mejor inclusive y más detallado el estrechamiento de la misma y la relación que tiene con la arteria pulmonar con respecto a la presencia de las fístulas fíjense acá tenemos fístulas que pueden ser de distinto calibre tamaño que relacionan distintas estructuras vasculares entre sí en este caso es una fístula de pequeño calibre que se relaciona que comunica una rama de la arteria septal con el tronco de la arteria pulmonar fíjense el calibre son fístulas a veces muy pequeñas que se suelen diagnosticar en el ecocardiograma los cardiólogos pediátricos generalmente siempre buscan anomalías de las coronarias suelen ver mucho mejor tienen mejor resolución que en el adulto y muchas veces son derivados para evaluar sobre todo el trayecto que acá se ve de forma muy detallada y se ve perfectamente el trayecto de la fístula y las estructuras o las sí las estructuras que compromete la misma en este caso se trata de una fístula muy pequeña en este otro caso fíjense es un trayecto mucho más grande más tortuoso podemos ver todo el comienzo de la fístula y su relación con la arteria pulmonar entonces es una fístula de mayor tamaño y acá se ve inclusive la boca de entrada y se puede llegar a medir la misma en el caso de que requiera tratamiento ya sea por hemodinamia o por cirugía estos son datos que al cirujano o al ecodinamista les son muy útiles poder reconocer el trayecto y tenemos en este otro caso una fístula de mucho mayor tamaño y flujo es una fístula muy grande que comunica la arteria circunfleja con el seno coronario en estos casos el diagnóstico suele ser mucho más difícil en hemodinamia porque la fístula suele generar robo a nivel de la de la de la inyección del ostium de la coronaria izquierda por la cantidad y el alto flujo que tiene y acá en estas imágenes en MPR se pueden ver bien todo el trayecto las imágenes las correlaciones con las otras estructuras y la boca de entrada de la fístula hacia el seno coronario estos datos son muy útiles para darle al cirujano en donde tiene que hacer el clampeo de la fístula y la exclusión de la misma en el caso de que así lo requiera con respecto a la patología de la enfermedad de Kawasaki fíjense acá tenemos las dilataciones de las arterias que en este caso es muy útil sobre todo para ver la existencia de calcificaciones dentro del aneurisma medir el aneurisma si hay son localizados o múltiples y comprometen una o varias arterias y la presencia de trombo calcio que pueda sugerir este o la presencia de peligro digamos para generar embolizaciones o eventos coronarios agudos en niños este es un caso de un paciente más grande con también antecedentes de enfermedad de Kawasaki pero fíjense acá con esta imagen acá dentro de la coronaria derecha que habla de la presencia de trombo intramural y calcificación con estenosis este paciente era un paciente sintomático vamos a mostrar este otro caso hemos dicho también que no solamente es útil para ver las arterias coronarias sino todas las estructuras cardíacas y ya sea el miocardio esto es un paciente que había asistido con dolor precordial en una ergometría un paciente de 11 años y lo que vemos acá en las imágenes 3D las arterias coronarias parecen tener un trayecto normal inicialmente es el nacimiento normal pero acá se ven estas imágenes como se ve se tratan de pequeñas comunicaciones interventriculares múltiples múltiples a nivel del septum interventricular anterior y donde la arteria descendente anterior está íntimamente comunicada hacia estas 6B y a lo mejor por un fenómeno de compresión o robo generaban dolor precordial durante el ergometría fíjense además lo llamativo acá del trabeculado parietal sobre todo en los segmentos apicales del ventrículo izquierdo que se ven acá también en las imágenes en 3D es bastante llamativo tenía una compactación apical localizada después se ve que el trayecto de las arterias y en general la luz de las arterias coronarias se ven normales sobre todo en el resto de las la función del ventrículo se puede evaluar acá y se ve que estaban conservadas de hecho eran normales bien hemos dicho también que podemos evaluar estructuras extravasculares donde podemos ver también sobre todo la aorta grandes vasos arteria pulmonar y los retornos venosos pulmonares y sistémicos este es un caso de una anomalía congénita de una interrupción del arco aórtico que sería una forma de una similar o que sería una coartación extrema donde se pueden ver todas las estructuras sobre todo la relación de la parte anterior de lo que sería la aorta y cómo es la disposición de la salida de los grandes vasos esto es un dato muy útil sobre todo para el cirujano para ver dónde va a ser la reparación y qué tipo de reparación va a ser tenemos este caso que es una niñita un bebé de 5 días donde se le había domesticado una anomalía del retorno venoso acá tenemos una anomalía total del retorno venoso donde además tenemos un colector que comunica hacia la vena denominada y este hacia la vena cava y donde podemos ver cómo es la relación de todo de todas las estructuras con el corazón y los grandes vasos en sí acá tenemos el seno coronario ventrículo izquierdo derecho acá tenemos una vista de cómo se ven las venas pulmonares que ingresan a este colector venoso y que finalmente termina en un seno coronario por supuesto después podemos ver también acá cómo aislamos cada una de las estructuras para poder ser mejor evaluadas o interpretadas en este caso cómo se desvía cómo es el trayecto de cada una de las anomalías del retorno venoso y por supuesto tenemos también el dato de la función de ambos ventrículos que nos puede llegar a ser muy útil es otro caso con una la CIA donde tenía una anomalía parcial del retorno venoso esto es un paciente más adulto que llegó al diagnóstico en forma más tardía donde tenemos primero siempre que evaluar todo el volumen cardíaco en 3D que nos ayuda muchísimo a definir la anatomía fíjense acá se ve la vena pulmonar que llega en forma anómala hacia la vena cava a veces estos cuando de acuerdo a la altura donde desemboca de la vena cava es mucho más difícil determinarlo por los métodos convencionales de diagnóstico ya sea por el hipotransesofágico muchas veces se ven una o dos venas que desembocan a distintas alturas y eso nos permite con este estudio valorar bien cómo es la llegada y la anatomía del retorno venoso por supuesto que podemos trabajar y reconstruir y evaluar cómo es cómo llegan las venas acá están todas separadas las venas y acá se ve cómo llega parte de la vena cava y hay otras dos venitas que llegan también en forma separada en este caso fíjense acá en el volumen se ve además esto que es la dilatación del seno coronario y si ustedes ven esta formación acá se trata de una vena cava izquierda persistente o sea que aparte de eso tenía esta anomalía asociada muchas veces nos sirve para ver informar al cirujano cuando tiene que hacer la reparación dónde canular y avisarle que existe esto por el peligro de sangrado y acá tenemos las imágenes en MPR para la evaluación las mediciones poder hacer todo digamos dónde a qué altura de la desembocadura de la vena cava se ve la desembocadura de la vena pulmonar podemos hacer las mediciones de las cavidades cardíacas y el resto de las estructuras cardíacas por supuesto acá tenemos la imagen la función de ambos ventrículos y donde vemos acá el defecto de la CIA que también obviamente se puede llegar a medir y fíjense acá el dato este del volumen minuto que es muy importante para después si se necesita sacar también y calcular el QPQS o sea que podemos también tener este dato hemodinámico a través de los volúmenes ventriculares este es otro ejemplo de una CIA por ejemplo es una ostium secundum y con respecto a este tipo de imágenes les muestro solamente las imágenes en 3D para que se vea que se pueden llegar a medir perfectamente los bordes de la misma y sobre todo para ver si son pasibles o no de tratamiento por cierre percutante acá tenemos en este caso una imagen en cine que nos muestra muy bien inclusive el tamaño y cómo se comporta la misma durante el ciclo cardíaco vamos a la otra patología donde podemos también evaluar y donde nos piden generalmente en este caso como la tetralogía de Fallot su paciente también muy pequeño donde podemos evaluar todo lo que se evalúa normalmente se puede ver sobre todo el infundíbulo del retículo derecho y qué es lo que pasa como se ve acá en la flecha el grado de estrechamiento que tiene durante el ciclo cardíaco y poder medirlo básicamente para darle esa información al cirujano y sobre todo cómo se relaciona la arteria coronaria con la zona de la arteria pulmonar que va a ser tratada y si va a ser tratada o no fíjense acá cómo se ve el infundíbulo que es apenas un desfiladero y la arteria pulmonar que se ve un poco más chica que la aorta acá podemos ver en el 3D el tamaño y la dimensión de la comunicación interventricular de la que se acompaña la anomalía podemos hacer todas las mediciones en todos los planos ya sea de la aorta de la 6B y medir también el área en sístole como se ve acá del tracto de salida del ventrículo derecho este dato es muy importante para llegar al momento ver cómo va a ser o ampliación del tracto de salida con la utilización de parche en fin todos esos datos que el cirujano nos puede le podemos ofrecer y acá en este caso se ve aparte la arteria pulmonar que está toda engrosada o displásico o sea que seguramente va a tener que tratarse por supuesto no olvidarse de evaluar todas las estructuras vasculares y mirar que puede y descartado o diagnosticar otras enfermedades que puedan estar concomitantes o anomalías concomitantes en esta patología y por supuesto la salida de las arterias coronarias y sus relaciones con los grandes vasos dato importante a tener en cuenta para este caso este tipo de patología fíjense acá las imágenes funcionales como nos muestran cómo se cierra el tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel del infundíbulo por la hipertrofia que se genera por dicha patología y por supuesto los datos funcionales también pueden ser evaluados y obtenidos a través de esta de esta metodología este es otro caso de una paciente ya operada un poco más compleja de una membrana operada de un canal A-B y donde se sospechaba una membrana subaórtica y querían evaluar por supuesto las arterias coronarias querían evaluar también la anatomía donde estaba la membrana subaórtica y evaluar también acá tenía un coil de embolización de un ductus que tenía persistente bueno acá tenemos donde se ve cómo se ve la membrana subaórtica podemos medir el diámetro el área del tracto de salida la relación con la válvula mitral la válvula anterior mitral todos los datos anatómicos que nos generan los otros métodos acá se pueden evaluar pero teniendo en cuenta que no se pueden evaluar gradientes y velocidades acá se va a medir el orificio siempre anatómico seguimos acá con las imágenes en 3D y vemos acá que tiene una CIB residual pequeña a nivel del parche que es un dato a tener en cuenta después para la cirugía y posterior cierre del mismo reparación la imagen funcional donde se ve que los dos ventrículos se contraen en forma normal con tracción de sección conservada de ambos ventrículos esto es un paciente un poco más complejo ya donde tenemos fíjense es una transposición al ETGB donde tiene una prótesis mecánica en este caso el estudio se evaluó para pedir sobre todo por la sospecha de una prótesis disfuncionante a nivel de la válvula AB este paciente no pudo ir al resonador porque tiene un marcapasos epicárdico puesto y que no era ferromagnético entonces fíjense acá en las imágenes de cine por eso son importantes las imágenes de cine o sea tener toda la el estudio tiene que hacerse gatillado sí o sí podemos ver función del ventrículo sistémico y fíjense que esta válvula no excursiona en forma correcta entonces cuando hacemos las imágenes en 3D los MPR vamos a ir a buscar la presencia de por qué o cuál es el mecanismo por el cual esta válvula no excursiona y fíjense acá se ve esto este tejido a nivel de la cara ventricular de la válvula es compatible con un panus este paciente tenía un panus ahí que generaba la disfunción de la prótesis o sea que también podemos evaluar la disfunción de prótesis en los pacientes que tengan ya tea prótesis mecánica o prótesis biológica este es otro paciente con un ventrículo único que se le hizo una cirugía de Stansell y un Fontan y un LEN voy a decir dos cositas de esto con respecto a la técnica para evaluar este tipo de pacientes es un poquito más complejo sobre todo en la adquisición fíjense acá se ve la anastomosis de tanto de la aorta con la arteria pulmonar a nivel de los tractos de salida y la salida de las arterias coronarias para también tratar de ver que no haya ningún tipo de alteración a nivel de las mismas y supuestamente estos estudios también se lo piden para la evaluación de la vasculatura las arterias pulmonares y sobre todo la presencia de algún tipo de colateral aorto pulmonar que a veces llega a complicar el curso de estos chicos acá vamos a ver cómo se ve también la encina la función del ventrículo que también se suele evaluar y sobre todo para evaluar el foramen vulvoventricular que a veces puede generar algún tipo de obstrucción medimos siempre podemos hacer todas las mediciones con las técnicas de MPR y la evaluación ya sea de las válvulas grandes vasos el miocardio función ventricular y por supuesto después vamos a evaluar también el trayecto de las arterias coronarias y la permeabilidad de las mismas con respecto al vulvo al hiato vulvoventricular vamos a medir podemos hacer la medición del área del mismo tanto en sístole como en hiatole para ver si sufre algún tipo de estrechez que pueda generar algún tipo de síntomas acá tenemos las imágenes en movimiento de 3D para poder evaluar cómo es la estructura y cómo se mueven los ventrículos y el resto de las estructuras tanto extracardíacas y de grandes vasos con respecto a la cirugía de Glenn siempre hay que tener en cuenta que como el Glenn y Fontan cuando tienen un Glenn y Fontan nosotros hacemos después una fase que se llama el tiempo venoso porque en el tiempo arterial raramente vamos a poder ver la sangre que ingresa por el tubo cardíaco o sea que vuelve desde la cava inferior sería al tubo extracardíaco como se ve acá se ve negro el tubo extracardíaco entonces no podemos saber si existen trombos a ese nivel o no entonces siempre hay que hacer un tardío que no necesariamente tiene que ser gatillado nosotros preferimos no hacerlo entonces la dosis de radiación no se incrementa demasiado incrementa muy poco y podemos lograr ver cómo se llena el 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 tubo extracardíaco y si existe o no este trombos que a veces es muchas veces por lo cual se lo pide el estudio esta es una imagen donde se ve en el tiempo venoso la permeabilidad total tanto del glen como del tubo extracardíaco así que cuando siempre se pide una cirugía en evaluación de cirugía frontal tenemos que tener en cuenta de hacer en este caso una imagen tardía tiempo venoso el minuto y medio dos minutos para poder evaluar en forma muy digamos bastante satisfactoria la presencia de la permeabilidad de estos conductos acá tenemos otro ejemplo de una cirugía de una CIA con estenosis pulmonar y una CIA a la que se le puso un esten a una de las ramas de la arteria pulmonar esto es un estudio que normalmente se pide muy frecuentemente sobre todo a los pacientes que se le realizaron algún tipo de intervención en las ramas de la arteria pulmonar y sobre todo cuando existen dudas de si el esten está bien o no o hay otras estenosis de nuevo en este caso fuimos evaluando una por una de las estructuras y encontramos esto que el esten acá esta es una imagen del MPR donde se incluyó solamente la arteria pulmonar la arteria pulmonar el tronco tiene una imagen asintada es decir como que tiene una estrechez pero no parece ser por el crecimiento de alguna placa o un trombo ahora vamos a ver las imágenes de MPR y el esten se nota permeable y el resto de la vasculatura se ve bien fíjense acá lo que vemos que es una aorta que está dilatada y sobre la aorta dilatada se ve que se genera la estrechez del tronco de la arteria pulmonar mientras que el esten se ve perfectamente permeable en todo su trayecto también podemos evaluar hemos dicho los dispositivos de cierre o exclusores que se hacen de algunas colaterales para ver si existe permeabilidad del mismo o no que acá en este caso lo estábamos evaluando y sobre todo algún tipo de existencia de colaterales venosas que puedan estar generando algún tipo de hiperflujo a nivel de las arterias pulmonares tenemos este otro ejemplo de un tronco arterioso operado fíjense acá es para también evaluación sobre todo de los diámetros de la aorta y en general de la arteria pulmonar cuando se hacen como injertos y reconstrucción de las ramas de la arteria pulmonar acá vamos a ver que las ramas están permeadas se las ve bien con buen calibre en general y en este caso se suma que este paciente tenía una aorta cuadricúspide una aorta cuadricúspide con extensa fibrosis y con una déficit de coaptación acá en diástole fíjense que le confería un grado de insuficiencia que se puede llegar a medir mejor obviamente con el eco las cirugías de Rastelli por ejemplo en los tubos BDAP sobre todo cuando hay hominjertos o evaluar si existen calcificaciones las calcificaciones se suelen ver muy bien y sobre todo poder ver el grado de obstrucción que generan o el grado de disfunción a nivel del mismo acá se ve la imagen en la imagen en Volume Render como se ve todo el trayecto y toda la calcificación extensa de este tubo que ya estaba disfuncionante vamos a ver este caso donde es también una LTGV con un switch arterial esta también es un paciente donde vamos a evaluar sobre todo cómo están las coronarias por qué han sido tratadas y a ver que no haya obstrucción a nivel de los ostium y sobre todo evaluar también las la arteria pulmonar fíjense acá en esta imagen donde se ve la parte del miocardio que se encuentra más hipodensa y adelgazada esto habla de fibrosis y cuando hay fibrosis y cierta regionalidad habla de probablemente un tema un problema a nivel coronario vemos que está dilatada la raíz aórtica a nivel de los senos que va al salva el ventrículo izquierdo también está dilatado acá se ve un trayecto tortuoso no llega a ser una coartación sino que es una esto sería una pseudo coartación no hay un achicamiento real de la luz de la arteria sino un acodamiento eso también hay que definirlo fíjense que el trayecto de las arterias acá en estas dos se ve permeable y se ve el trayecto acá que es normal las arterias están permeables en todo su trayecto y el ventrículo está dilatado obviamente y se ve acá como habíamos mostrado recién esta zona que es una zona cicatrizal esto es una secuela de necrosis el paciente tuvo un infarto si lo vemos acá en las imágenes volumétricas fíjense cómo se puede denotar el área de necrosis del infarto en la pared posterior que esto sería a partir del territorio de la arteria circunfleja acá en este punto no se la ve bien vamos a buscar las otras imágenes y fíjense acá la arteria circunfleja nace en forma anómala de la arteria pulmonar con un trayecto intra arterial hacia la coronaria hacia la aorta es una variante de difícil resolución quirúrgica este paciente quedó con esa malformación y por supuesto después tuvo el evento seguramente coronario que se ve ahí en las imágenes en el MPR y fíjense cómo se ve la cirugía del switch con la mañuela de la comte que normalmente generan las estenosis en este punto se encuentran a nivel de la zona de bifurcación de la arteria pulmonar ya que es por arriba del tronco de la arteria pulmonar que es lo que nosotros tenemos que lograr evaluar y en este caso se ve que hay una pequeña impronta que genera la aorta pero ambas ramas están prácticamente bien a veces pueden tener hiperflujo y ese hiperflujo se puede llegar a interpretar como una estenosis fíjense acá la motilidad no tiene prácticamente toda esta zona de aquilesia en la zona del ventrículo izquierdo de la pared lateral que corresponde al territorio de la circunfleja como se lo ve acá con una caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo la idea de nosotros es tratar de que alidanarle en definitiva el trabajo arduo a los pediatras cardiólogos sin evidentemente sacarles el trabajo obviamente que eso nunca va a pasar siempre los diagnósticos son referidos a través de lo que se hace el ecocardiograma así que muchísimas gracias y espero que bueno les haya servido la la charla chau 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 chau